Partiste con el carnaval que llegó con ese verano Yo lo vi como un huracán que te hizo romper en pedazos Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de mí, tirados en el camino Quisiste quedarte a jugar Tenías arena en la mano Armando castillos de sal Solillas llamarme Pasayo Te fuiste con el huracán Al imperio de los gusanos Si quieres te paso a buscar Yo vivo en la calle de al lado Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de mí, tirados en el camino Pedazos de ti, incrustados en mí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video